Tres counters contra Leatherface en Dead by Daylight. Cuando veas que carga la sierra y no tienes escapatoria, si ves una taquilla métete en ella o usa un palet. Y así de esta manera te podrás salvar. Quiero matizar que dentro de la taquilla no te puede hacer nada porque chocará contra la misma taquilla pero no contra ti. Leatherface al ser un killer de corta distancia lo mejor que puedes hacer contra él es loopearle con palets, con ventanas, cogerle la máxima distancia que puedas y de esta manera ganarás mucho tiempo para que tus compañeros hagan motores. Y como último consejo diría que no rescatarás a los supervivientes si están colgados pero con los nuevos cambios ya no importa y puedes rescatar a los compañeros aunque te cierre a ti y tu compañero se salvará porque tiene 10 segundos para que no le cace Leatherface.